¿Pero y se pueden abrir porque este es el suelo así, tío? Claro, en China pasa mucho Eres Jason, eres Jason Y tú eres Nick Me mola Nick Vale, ahora sí vienen sus titos, supongo Uy, estoy solo, ¿eh? ¿Y tú? Yo también He tirado la bengala, vale, ya está Recupera las fuerzas aliadas, busca Nick Pulsale B para Activar la linterna, vale Mira, te escucho, ¿eh? No te emociones demasiado, tío ¿Escuchas? Sí, has dicho que estás cerca, ¿no? Sí Aquí va a salir algo O no Pulsale B para activar la linterna, vale Hostia, qué guapo, tío Lo malo es no poder usar el AK, tío ¿Cómo que el AK? O sea, el arma, el arma Pero eso no es un AK Lo que yo tengo es un AK Eres Nick Sí Nick no llevaba un AK Eh, aquí hay algo Diría que lo lleva o lo llevaba No No, no, no No sé qué arma es esta, la verdad Hay un esqueleto Una R15, coño Uy ¿Qué acaba de pasar? Calavera Perforada Me acaba de salir como un flash Uy, no veo nada, ¿eh? Está súper oscuro, tío Sí, sí, yo tampoco veo nada No sé dónde hay que ir Yo tampoco lo sé Estoy perdido Hostia puta Está súper oscuro Ah, vale, aquí Hay una Hay una puerta A ver, yo no me quiero perder nada Pero Eh, aquí hay otra cosa Vale, por aquí no hay que ir, cojones Por aquí he venido Eso es normal Y no hay nada, ¿no? ¿Eres tonto o eres tonto? A lo mejor Inspeccionar A ver, ¿por dónde hay que ir? ¡Eh! Lo que salí A ver, me está saliendo Vale, acabo de ver como un monstruo Una tablilla He encontrado una tablilla Sí, la tablilla Va a salir un monstruo ahí Empezó el miedo, ¿no? Porque esto miedo no da, tío Supongo que empezará ahora Tío, ¿qué hay que hacer? Que estoy perdido Pues buscarla Yo ya he conseguido Por dónde ir Pues yo no No sé ni lo que tengo que hacer ¿Cómo voy para allá? Se supone que tengo que ir por allá Pero ¿cómo? Dios, no veo nada Tío, no me han pistado ni nada Vale, por acá Que no sé lo que tengo que hacer No, por acá no Vale, esta pista Esto ya lo vi Aquí no hay nada Voy para atrás Voy para atrás Porque por aquí no es Tenía que hacer algo Con la calavera O sea, la vi Ya está No hay más nada, ¿no? Ya está, ¿no? Supongo Hostia, qué susto me he dado Me cago en mi puta Pero yo, tío Deja, déjate Dale Que me he asustado Es tonto Pero ¿para qué pausas? Coño, que me he asustado La madre que me... Pero ¿por qué pausas? Madre mía, tú Asústate Pero no pauses Cabrón, pero me he asustado Bueno, pues mira Ya está Te asustaste Pero no pauses Pero es un puto autorreflejo Tonto No, no es un autorreflejo Es de ser tonto No, es un autorreflejo Me he asustado Un autorreflejo es soltar el mando No darle al pausa Literal Pues yo le he dado al pausa Porque me he asustado, coño Para mí es un autorreflejo Me he acabado de asustar, cojones Acabo de ver un bicho de operar Aquí no es Ya vi esto Esto ya lo vi A ver Vale ¿Tú ya has conseguido la entrada o algo? Sí Pero si es que me he asustado que flipas, tío Lo que te he dicho Pero ¿Por dónde es? ¿Tenías que subir algo? No Tenía que ir para atrás Y justo me he encontrado un bicho A ver, Andrea No, no puedo Se me cae algo encima, tú Me asusté Ah, mira, eres tú ¿Eres tú, Nick? Ah, tenía que esperarte a ti Me he encontrado un bicho, tío Eso no es un AK, Jose Por favor, tío No, no es un AK Pensaba que lo era, pero no Madre mía, tú No, pero el de los El de los otros El de los El de Irak, sí Los árabes Tenemos que perder a la superficie Reagruparnos y pedir que nos evacúen Esto no será un silo Pero está lleno hasta las pelotas de iraquíes Tenemos Tenemos la misma arma Preocupación Orden Uy Pensé que era buena idea Puedo decir la verdad He visto Se parece a Checo este tío, eh Un poquillo ¿Cuál? ¿El Nick o el tuyo? El mío Bueno, pero un poco más blanquillo ¿Cómo es que ahora no, cabrón? ¿No ves que está rayado el tío? Cabrón, no me has hecho caso Vale, joder Y vamos a morir ¿Por dónde ibas tú? A ver Registra las ruinas ¿Qué coño has hecho? Pero es que por ahí yo ya fui Por ahí yo ya fui y no hay nada Por aquí, por aquí Ya fui por ahí Mira eso para que veas Pero no hay nada Mira, que sale una... Míralo Tú ya lo vi yo Joder, sí que sube las escaleras lentamente, tú Hombre, estás viendo una... Estás yendo con el arma Quita la alarma Dale al LT ¿El qué, Nick? ¿Qué debería? Hostia, acabo de ver un... ¿Qué te estoy diciendo yo? Ya lo oí también Ah, eso lo has visto, eso Sí Alguien en peligro Eh, hay algo rojo ¿What? ¿Dónde estás? Acá No te veo, bro Pero, miren, aquí sale algo para subir Pero no sé cómo, tío No se puede, supongo No, por aquí no se puede Vale, pues entonces hay que ir por aquí Por la mano, por la mano No, no, la mano no se puede subir Pues entonces por aquí Por ahí ya está Yo he oído también que está la calavera ¿Ves? Ahí está la calavera Y luego no sé dónde hay que ir No hay más nada Pero es que no hay nada más No entiendo, tío Eh, aquí hay algo Sí, hombre Ah, pero no se puede subir Ah, por ahí vine True, true, true Es por aquí, es por aquí, es por aquí Por ahí he venido, sí Por ahí he venido Ah, amigo, la puerta, claro A mí no me deja hacer nada, eh Pero ayúdame Que no me deja Ahora sí No hay al gym Ah, pero esto mola Que te hubiéramos quedado Nosotros click Ah Molaría que te hubiéramos quedado Nosotros, hostia ¿Y ese qué le pasa? Hostia, ¿no tiene brazo? Ah, no, sí Bueno, eso es un NPC Va a morir Da igual X Mierda Ah, no, es el chino Que se folle Que te folle Nada, el chino Yo no quiero matar a nadie, tío Ya murió uno Lo tenías que haber matado al chino, tío Vigilar Vigilar, ¿vigilar el qué? Tío, ese es el maguacho Tío, eso parece un montón Vigilar el qué Eh Eh ¿No la has visto? Hostia La acabo de ver ahora Se la han llevado Eso es lo que he visto yo El bicho es Y voló Clarice Yo volé Y voló ¿Qué ha sido eso? Y usted no fallece ¿Eh? No lo sé Y no quiero salir Vámonos A ver A ver Es fallo Hay que tratarlo ya Casi no lo cuenta Casi más para el chino No te mentiré No tiene buen aspecto Chino, deja de gritar Cojones Ve Pégale ahí un chute Dale Un chute ahí Cojones Lo estás matando Yo sé Se ha muerto Tío, ¿en serio lo has matado? No, no, no Yo no he fallado Yo le he dado a todo lo que me ha dicho No tiene pulso No tiene pulso Lo has matado Pero yo no he fallado nada Mervin está muerto Lo has matado Yo he hecho todo lo que me han dicho O es que a lo mejor no lo tenía que hacer Lo has matado Bueno El chino tenía que morir Eres un asesino, ¿eh? Tenía que morir, tío, el chino Lo has matado a posta, cabrón Es que me he callado mal, tío Es que eres, tío, en serio Que eres tontísimo Pero no lo has matado a posta, gilipollas Que he hecho todo lo que me han dicho Bueno, entonces, ¿por qué lo dices? Bueno, porque me he callado mal De verdad Pero igual, tío ¡Eh! Nuestra boda He hecho todo lo que he tenido Lo que me han pedido Yo lo he hecho Por la cara, ¿eh? Pero mejor que haya muerto Tú eres a Lima ahora Miguel es Eric Sí Estoy con... El sitio está a punto de venirse abajo Con la de Disney ¿Por qué te avisan todo el rato? ¿Por qué te avisan todo el rato? ¿Esto qué pasa? ¿Estás bien? Estoy bien ¿Has visto al sargento Key? ¿Colcheck? Los vi juntos antes Rachel Lo intenté Algo interfiere con la señal Hombre, un monstruo Podría ser otra salida No lo sé Eh... Vale, pues bueno Pues soy salido La voy a enamorar otra vez Vaya 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 la Rachel ¿Lista? Lista Vamos Vaya la Rachel ¿Estás solo? Tenemos la cuerda Me voy a asustar Ya verás Corre aire Me voy a asustar Me voy a pegar El susto de muerte Te la ruina Estoy bajando ¿Cuándo fumas? ¿Perdona? El mechero No es nada Simplemente lo cogí en la base Uy, la Rachel Me está ocultando cosas Hostia, acabo de escuchar algo ¿Y tú? Sale y muere Hay alguien ahí Decide algo Estoy bajando Con Rachel Y el Eric Hostia Alguien ha muerto Este sitio No parece solo Un silo de armas ¿Quién es este? ¿No te encantaría? Alguien ha muerto Si aquí abajo No hay nada ¿Por qué nos han atacado? Porque hay una guerra La gente suele dispararse Hostia No me digas Vale, ya estoy Puedo conducir Puedo conducir Manejar Personajes Vale, es un poco locura ir por aquí No, mejor sube Ah, no, vale Tengo que bajar Shhh Vamos a escuchar Hombre, esto es un poco romántico, eh Estamos en una cita Es como en los viejos tiempos Aquí hay Doble Acabo de perderme rifle, tío Espera, mujer Que aquí hay otra cosa ¿Qué hay acá? Acabo de perderme rifle, bro Voy a ir defenso No quiero, no quiero, no quiero No quiero Esto me va a pegar un... ¡Uy! Aquí hay algo Vale Mierda, el bicho A ver qué me sale No tengo rifle Vale, acabo de ver a Rachel morir Acabo de ver a Rachel morir Joder Y morir a palada, eh Hola, Rachel Te acabo de ver morir No te preocupes, mujer Te voy a salvar ¿Qué es esto? Gua, tío He visto al bicho, tío Sí Y lo peor de todo es que he visto al bicho y voy sin rifle No se ve nada, tío Parece vieja, dice el Notar Y son jeroglíficos ¿Sumerio, quizás? ¿Dónde estamos? Buf, he tenido tiempo Pensaba que no lo... Pensaba que no me daría tiempo a hacerlo Es que como te despistes un momento Sí, tío, literal, eh Aparece un quick event de estos Súper rápido, tío El suelo es estable Como te despistes Como estés mirando a las musarañas De menos quick, eh Te tendría que dar más tiempo, tío A ver, la idea es esa, supongo Hostia, qué susto me he dado Uy, que se muere Ay, es esto Me concentro, eh Mierda Cerrar, correr Correr Aquí es donde puede morir Tengo que concentrarme Mierda, me está siguiendo el bicho Mal pilonotor Se te da bien mantener la calma Me está siguiendo el bicho Aquí no hay nada Hostia, el bicho ¿Has disparado? No ¿No has escuchado disparos? El bicho, el bicho, el bicho El bicho Ahora va a hacer Han disparado, eh Un coche en la cabeza Hostia No, bajar, no Es donde iba a morir Eh, he podido salvar al Salim, eh Bien Que si llega a fallar, me come Reciclón es Rachel, vale Valer es Rachel, eh O sea, que puedo morir, ¿no? La vi morir a palada Literalmente Hostia Cayéndose de un De un acantilado Joder Así que cuidado O sea, que si veo un acantilado Me tiro, ¿no? No Uy ¿Y eso? Todo esto fue lo que detectó Keylus El ciclón está tomando una decisión Lo siento, Eric En serio Olé Lo has dado todo por tu investigación Te voy a comer la boca, eh Más de lo que te imaginas No te gustes Está contento de llegar ahora, ¿no? Eh Metí la pata Debí comprobarlo todo otra vez Agotar cada posibilidad Pero estaba seguro de que era Sé lo que significaba para ti Ojo que vamos a follar, eh Lo siento mucho Vale Eh Perdóname, yo sé Venga Ambos cometimos errores ¡Toma! Sí, pero la otra era Centrémonos en salir Fue la preferida No Hay que Hay que enamorarnos otra vez Cabrones, ¿y nos matan? Pues morimos Juntos Abrazados Esto parece Equipo arqueológico Alguien estudió las ruinas Asletis Dale no puede morir No te quiere, si me quiere No digas eso La luz podría guiar a los marines Bueno En realidad antes me he liado con otro, así que Porque eres un poco Un poco suelta, eh Bueno, pero no lo sabe tu persona A ver, creo que hacer ruido no es buena idea, eh Con gasolina Pues si te da la opción Evítalo Buscar gasolina, dice Reinicia el generador, busca gasolina, registra las ruinas Eh, me sale algo de LLV, ¿por qué? Ah, vale Ahí hay red flag Literal, eh Eres un red flag, yo sé ¿Qué es eso? ¿Eh, qué es eso? ¡Explosivos! ¡Eh! Sí ¿Dinamita? Sí, ahí hay dinamita Hay un activador ahí A ver si podemos encender esto Espero que te encuentres bien al recibir esta misiva Nuestro viaje a la excavación se ha retrasado Dejamos atrás parte del equipo Pesado en Során Porque Pullman solo pudo contratar a la mitad de hombres Y mura necesaria Los trabajadores se han llegado a entrar a la montaña Son supersticiosos Y no dejan de hablar De posesiones demoníacas Los académicos... Bah, mucho texto, tío Paso de leer todo esto Deja de leer esas mierdas, tío Que no dan nada A veces es interesante Interesante ni polla Hombre, a veces sí A veces, tío Eh, cinta Let's go Que hay algo, ¿no? No, no hay nada No ha marcado algo antes He pillado cinta, eh Esto me lo quedo yo Es que hay algo Eh, más dinamita aquí ¿Qué cojones? Dinamita, eh ¿Por qué se me queda bugueada el personaje? Sí, a veces tarda, tío ¿Pero por qué pasa eso? No lo sé Mira, aquí hay un huevo de cosas, eh Aquí hay algo, eh Aquí hay gasofa, aquí hay gasofa Aquí hay como una torretilla Eh, se me ha quedado Rachel Ayúdame con los bidones Rachel No te digas Hombre, si pesan Están llenos Si pesan es que están llenos Es verdad que no tengo pierna Bueno, ¿no tienes pierna? No ¿Dónde estás? ¿No se ha visto? Dice que se ha visto Yo no me he dado cuenta, eh No, tú estabas con Salim Vamos, a centrarse ¿Y has perdido la pierna? No, pero eso fue en otro lugar No tengo una pata de palo ¿Has visto eso? Sí, sí, yo no me he asustado Esta vez no A ver, no me he asustado Pero me he impresionado Pero era un cuervo, ¿no? No, era como un escarabajo Mira, 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 mira Este bicho, este bicho Este bicho es el que yo he visto antes Con Salim Cuidado, eh Ese es el bicho, eh Y hace Shuuu Vaya, tiene una fuga Tengo cinta, tengo cinta ¿El bicho ese hace shuuu O no? ¿O no lo hace? Hay que asegurar el tubo Antes de encender el generador Con la cinta Habrá algo con lo que arreglarla La cinta Ahí está Let's go Oye, Rachel no tiene que morir, eh ¿Lo tienes? Lo tengo Información Debemos centrarnos Es buen momento para hablar Venga Es que Estoy melancólico Tío, que estamos peleados Y somos mar y mujer Somos mar y mujer Es verdad De Andrea No me merece Está enamorado el tío, eh Bro, déjalo No te merece Mereces algo mejor No va a venir el bicho Con el ruido, seguro Y más cuando se entere Que me he ido con otro Que el erigno lo sabe Destrozadas Hostia, las bujías están en la mierda Ha pasado una eternidad Desde que estábamos juntos Y también parece que fuera ayer Eh El descanso no ha venido bien Porque lo dejamos así Nos hemos dado espacio Para respirar Y este Descanso Mira lo que ha hecho Por nuestras carreras Tú eres agente de campo De la CIA Y yo Bueno ¿Eh? Creo que no esperábamos Estar tanto tiempo Fuera de la vida Del otro El último año Ha estado sumido Por completo En Keylus No vi nada más allá Espero que me diga Que se ha liado Con otro Si no es una Una cabrona Tu trabajo Es lo más importante Ninguno hubiera podido Prever el impacto Que tendría Ahora que estamos bien Hablaremos bien Pero Dime lo que piensas Yo te voy a contar Eh Uy Nah Lo otro era una 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 ofensa Que era Que Te echaba Te necesitaba Cuando te fuiste Es más sencilla Uh Nada Hay que ser Hay que ser románticos Es el pasado Eric Tenemos que pasar página Y mirar hacia el futuro ¿Qué es eso? Que se han movido ahí No sé O es tu mano Creo que es tu mano Mi mano Mi mano Mi mano Mi mano Mi mano Si es tu mano Nah ya está Hemos Hemos solucionado Un matrimonio Y ahora vamos a morir Sí, sí Pero ahora viene el bicho Vale Luz Me gusta Bueno No mucha Pero Ahora vendrá el bicho Va a ser Je, je, je Su ¿Te imaginas que viene Hace eso? Hola Si ellos pudieron entrar Nosotros podemos salir Miremos por ahí Coño, que susto Resiclone sneak Yo soy Jason Miguel es Jason Eh, nos estamos matando Ah, claro Estos Hostia Los bichos Los bichos Hostia ¿Qué es esto? Un murciélago Eh Te has dado, ¿no? Sí Pero no mueren No hace nada No hace nada Vale Oye, sigo esperando Sustos, eh Bueno, ya me he pegado uno, eh Eh, atravesarlo O rodearlo Eh Atravesar 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 Atravesar, venga Pero, cuidado Que ven Sí, sí, sí Es como suena Qué asco Vaya Ha fallado No Pensaba que había fallado No, no, no Vale Y eh Esa pantalla de carga Ah Y ahora otra vez estos Pues, qué tontería esto, ¿no? Vamos Y no había ningún QI que ven encima Un poco random Es un poco raro, sí Investiga La grabadora La grabadora Estará Todos ellos ¿Dónde estará la grabadora? Aquí arriba No, está aquí Está aquí Está acá ¿Dijiste algo? No Nada ¿Acabas de decir algo de Nick? ¿Será ¿Será zorra? No he dicho nada No he dicho nada ¿Será zorra? Uy ¿Qué ha dicho cercamente? Porque no me he enterado Que hay, ojalá esté a salvo Nick Ah Bueno, a ver, mi amigo Y el tío ha dicho ¿Has dicho algo? Y ya no, nada ¿Será zorra? A ver, hay que creer El bien para los amigos, ¿no? Sí, amigo Ya vas a ver Tú, tú ya vas a ver Eric no sabe nada ¿Cuándo dejaste de llevarlo? ¿Cuándo dejaste de llevar el tuyo? No Yo lo tengo Zorra Ya me cae mal La odio, ¿eh? Eh, que soy yo ¿Viste? Tío, no me merece, tío No me merece Sí Sí Literal Soy un muy buen hombre Y tú no 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 he olvidado Lo que significa Melancolía Romance Me he portado bien, eh Romance Me he portado bien, eh Quizás ya es tarde Vale, recuperarte Quiero recuperarte No, tío No lo hagas No Huye de ahí, soldado Uy, uy Uy, no Teníamos algo bueno No voy a hacer la otra opción Hacíamos buena pareja Pero porque ¿Quién a lo otro? La otra opción es ¡Eeeeh! ¡Hija de puta! ¿Quién me ha hecho la cobra? La otra opción es Estoy con otro Hija de... Lo sabía ¿Qué es lo que quieres, Eric? ¡Te voy a matar! Bueno, eso no Pero... Te conozco mejor de lo que crees Me mentiste sobre el meche Y sé que no has empezado a fumar ¡Me la suda! Dime la verdad No, no sigas Dímelo Hija de... Hay alguien más, ¿no? Los huesos de este templo Están bañados en sangre Nos hemos adentrado En una orilla desconocida Y hemos despertado Algo antiguo y malvado Una herejía Que se presenta En formas indescriptibles Durante eones Hemos vivido como niños En este mundo Ajenos a los horrores Que duermen Bajo nuestros pies Ahora hemos abierto A ciegas las puertas A la locura Tengo que me capturen Pero debo hacer Lo necesario Debemos sellar Este lugar Para siempre En nombre de la humanidad Mary Lo siento Los huesos son bichos, ¿no? Sí Dios, es que ahora la odio, ¿eh? Yo te avisé Literal, ¿eh? Fuck love Que le follen al amor ¿Este quién coño es? ¿Qué? El de los malos Vaya, el terrorista Pues te acuí que ven, ¿eh? Sí, cuidado Bueno Ahora tú eres Nick Otra vez Estoy muy caliente Estoy muy caliente Ahora mismo, ¿eh? Me dio mucha rabia, tío ¿Qué cojones pasa? No sé, tío Esto no formaba parte del plan Unidades, aquí King Contacto, contacto Los disparan Alguien me recibe El cambio El Rager King Al habla Mailman 2-1 Repite Cambio Uy King Al habla Mailman 2-1 ¿Me recibes? Cambio Joder No se escucha, tío Porque se ven como lagueados Los personajes ¿Cómo que lagueados? Los veía como lagueados Yo no O sea, mena Otra vez Pero oye Entonces esas cinemáticas No las entiendo Yo tampoco Son muy innecesarias, ¿eh? No hay nada fácil En este puto lugar Yo creo que no están bien puestas Esas cinemáticas Sí están Pero yo qué sé Supongo que No, no Me refiero que no están bien puestas Mira, aquí es donde puedes morir, ¿eh? Que el juego Lo que yo me refería Que el juego No he elegido Bueno, un momento Esconderse Distraer Distraer ¡No! Eres tonto Eres tonto Uf, casi la cago Uy, yo también No ha sido tan mala idea Pero casi la cago Los veos Aquí es donde puedes morir Bueno, de momento no la he cagado Mierda Mierda Uy, uy Uy, uy, uy Uy No, 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 no Te tengo O sí No lo sé Estoy en duda ahora mismo No, 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 no La cago Ya se la cago, bro Pero quedamos los dos Mierda Casi le doy a la A sin querer tío y era la X Ya yo tambien he equivocado No llores que le follen Ella no te merece Pero no me dejes No Pero porque has hecho eso Era la unica opcion que me daban Que le follen No puede ser Mejor Creo que teniamos que habernos escondido Pues si Yo creo que si no le daba Pues tenia especial desbloqueado Yo creo que si no le daba Me... Moriamos los dos Le podías haber Le podías haber elegido no dar Pero creo que moriamos los dos Bueno pues mira Los dos juntos mejor que uno solo No, que le follen Tío, Rachel no podía morir Tío, tenia que seguir ligandome al otro Cállate Que hay de Jason y Nick Hermanos de armas Pero con un oscuro pasado Que pondrá a prueba Oscuro pasado No No olvidemos Que la oscuridad ya se ha cobrado al cabo Merwin Y la noche Acaba de empezar Lo que me lleva A Salim Parece sensato Casi un soldado reticente Quizás Un destino ominoso Aguarda a los supervivientes Atrapados bajo tierra Engullidos Por el abismo Una a una Las llamas Se extinguirán Salvo que descubras Cómo salvarlas No es asunto mío Preocuparme por los problemas ajenos Pero le da cierto interés Puedo darte un pequeño consejo Que va a ser una mierda Cuando quede estrictamente entre tú y yo No? Queda entre yo y yo Si, 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 si El asá Así Asá Una decisión muy prudente Sin duda alguna Queda entre yo y el... Conocí a un poeta ciego Que me regaló Esta perna De sabiduría Largo y escabroso Es el camino Que del infierno Conduce A la luz Vaya Eso es todo Por ahora ¿Y eso qué significa? El infierno conduce a la luz Su...